Muy buen día. En este día estaremos atendiendo a la unidad 4 del libro Look de National Geographic para sexto año. El título es Let's Get Technical. Seamos técnicos. Esta unidad ya la hemos comenzado en el salón. Así que pasaremos de inmediato a la lección 1 y 2. En la lección 1 podemos ver del lado izquierdo que hay nuestro vocabulario, el cual lo podemos consultar su pronunciación en el track número 25. Se les ha mandado una liga por medio de la cual pueden acceder a los diferentes audios y videos de los libros de inglés de National Geographic. Así que aquí podemos escuchar la pronunciación y también qué significa cada cosa. En el número 2 podemos entonces ver oraciones, las cuales completaremos con el vocabulario del lado izquierdo. En los espacios en blanco nosotros anotaremos la palabra que creamos que es más apta para cada oración. Así nos iremos entonces a la actividad número 3, en donde escucharemos el track número 26. Y podremos contestar si es verdadera o falsa cada una de estas oraciones. Vamos a poner la letra T de true, si es verdadera, o la letra F de false, si es falsa, T o F. Así que nos iremos entonces ya a la lección número 2. Tenemos que entender que ahora estamos hablando del tiempo pasivo. Y el tiempo pasivo o la forma pasiva de los verbos es muy relacionada con los verbos en forma participia. Nosotros tenemos una lista de verbos y en esta lista de verbos, en la tercera columna, encontraremos esta columna que dice past participo. En esta columna, podremos entonces encontrar la forma de los verbos en participio o past participo. Ahora, participo, que es participio, en español lo entendemos por los verbos que terminan ya conjugados en participio, con las terminaciones ado, ido, to, so, dicho, como caminado, terminado, comido, dicho, etc. Es decir, son verbos que de alguna u otra manera implican que no se está cometiendo lección en ese momento, sino que es un verbo, como dice su nombre, en forma pasiva. En el inglés se nos explica que el presente simple y el pasado simple, simple present y simple past en forma pasiva, simple present y simple past participio, ir acompañado del verb to be, acompañado después del past participio, es decir, esta forma del verbo que ya se había enseñado antes. Y después, en tiempo pasado es lo mismo, verb to be, pero en forma pasada y acompañada del verbo en participio. Dice la lección, we use passive when, usamos el tiempo pasivo o la forma pasiva cuando, Nosotros queremos enfatizar la acción y no tanto quién la hace. We don't know who does that action. No sabemos quién hace la acción. O bien, it's obvious who does that action. Es obvio quién hace la acción. Por ejemplo, computers are used every day. Con las computadoras are, la forma del verbo to be para computadoras es are, las computadoras son, tiempo presente, used, usadas, tiempo participio, every day, cada día. Las computadoras son usadas cada día. Segundo ejemplo, my first computer was repaired six times. Este es en tiempo pasado. Sujeto, mi primer computadora, my first computer, was, verbo to be, tiempo pasado simple, mi primer computadora fue repaired, reparada. O sea, tiempo participio del verbo reparar o repair, six times, seis veces. Mi primer computadora fue reparada seis veces. Así que, así entendemos el simple present y past simple o simple past en la voz pasiva. Aquí podemos ver un recuadro de color azul en donde encerraremos los verbos en tiempo en forma pasiva. Es decir, los verbos acompañados del verbo to be, como está en este ejemplo, y después la forma participia del siguiente verbo. En el ejercicio número tres, nos pide que reescribamos las oraciones en forma pasiva. La oración número uno, que es el ejemplo, dice así, Más de cuatro millones de personas usan la internet. Y la forma pasiva sería, La internet es usada, aquí vemos el verbo to be, El verbo en participio, use it by more than four billion people, por más de cuatro millones de personas. Aquí, si se fijan, como dice nuestra explicación, se hace énfasis no tanto en quién hace la acción, sino en la acción es usada. ¿De acuerdo? Dice aquí el ejercicio número cuatro, Write three sentences, Two true and one false. Use the passive, The words from the box, And your own ideas. Then say your sentences to a partner. Your partner guesses which sentence is false. Aquí tenemos algunas palabras para las cuales dice que hagamos oraciones. Dice que hagamos dos oraciones verdaderas y una falsa. Acerca de nosotros. Por ejemplo, dice, My mom's car, Y tenemos estos verbos, Que pasaremos a participo. Por ejemplo, My mom's car was repaid last month. El carro de mamá fue reparado el mes pasado. Es un ejemplo. Yo puedo poner esa como falsa o como verdadera. El chiste es que tengo que hacer tres oraciones, Y de esas tres dice, Tenemos que hacer una falsa. No es necesario, Obviamente, Que vayamos con un compañero A preguntarle cuál es falsa, Pero papá y mamá pueden ayudar Para hacer ese ejercicio más dinámico. Pasamos entonces a la lección tres. En la lección tres, Tenemos una lectura. Una lectura que se llama Camera Traps. En esta lectura, Nos habla acerca de algunas trampas O trucos que se hacen con las cámaras Para poder hacer tomas de animales salvajes. Y antes de escuchar el track 27, Que es nuestra lectura, Y darle seguimiento con la vista, Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo piensas que el fotógrafo tomó la foto del jaguar? ¿Cómo piensas que el fotógrafo tomó la foto del jaguar? ¿Qué piensas que el jaguar está mirando? ¿Qué piensas que está mirando el jaguar? ¿Tú piensas que tomar fotos de animales salvajes es difícil? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Y ya posterior a eso, Daremos paso a la lectura acerca de eso. En el ejercicio tres, Dice que se completan las oraciones Con las nuevas palabras aprendidas. Para saber, O para designar o determinar Cuál es el significado De estas nuevas palabras aprendidas De acuerdo al contexto que vemos en esta lectura. Esa es una técnica De aprendizaje de nuevas palabras En una lectura. Es a través del contexto. En la lección número cuatro, Perdón, En la lección número cuatro, Ahora hablaremos acerca Igualmente de la forma pasiva, Pero en el tiempo continuos o progressive. Recordemos Que en tiempo continuos Lo caracterizaba por estar El verbo con ing I-N-G Ahí en tiempo. En esta ocasión, El verbo con ing Será el verbo Being. El verbo Be, El verbo estar Por la forma Continua, Being. Es decir, Nuestra fórmula será Sujeto, Después verbo to be En presente, Después el verbo be En continuous, Es decir, Being. Y por último, Nuestro verbo En past participle. Por ejemplo, Tenemos Aquí, Technology Is being used More and more In video and photography. Dice así. La tecnología Está Tiempo presente Verbo to be En presente Correspondiente a tecnología Está Siendo Siempre Being Va a significar Siendo O estando Uset Usada La tecnología Está siendo usada Más y más En videos Y fotografía Segundo ejemplo Cameras Cameras Being Designed So They Will Not Break Las cámaras Están Siendo Diseñadas De manera Que no se Descompongan O que no se Rompan Cameras Are Tiempo presente Del verbo to be Correspondiente Cameras Being Siendo Designed Participio De design Cámaras Están Siendo Diseñadas De manera Que no se Rompan Dice If the Sentence Is Negative We Put Not Before Being Dice En las oraciones En forma Negativa Simplemente Pondremos No Not Antes De Being Dice Así My Laptop Isn't Que significa Is Not Being Used Right Now Mi Laptop No Están Isn't Siendo Being Used Usada En este Momento Dice Aquí Completa Sentences With Verbs En Paréntesis Use Present Progressive Passive Dice Completa Las oraciones En paréntesis Y Usa La Forma Pasiva Del Presente Progressive O Presente Continuo Present Continuous Dice Technology Primera oración Technology Dice El Nuestro Verbo Para Pasar A Participio Es Improve Este Verbo Lo Pasaremos A Participio Y Antes Pondremos El Verbo To Be Acompañado El Continuous Being Entonces Quedaría Technology Su Y después Pondremos Being Technology Is Being Y después El Verbo Improve Participio Technology Is Being Improved Quickly La Tecnología Está Siendo Mejorada Rápidamente Así Nos Iremos Pues Entonces Dice Haz Oraciones Acerca De Las Cosas Que Están Pasando Ahora El Tiempo Pasivo Progresivo Son Cosas Que Están Sucediendo En Este Momento Pero Expresadas De Manera Pasiva Con Estas Elementos Aquí Tenemos Temas Y Aquí Tenemos Verbos Podemos Hacer Oraciones Tenemos Que Hacer Algunas Oraciones Hagamos Tres Cinco La Mejor La Cantidad Necesaria Para Que Puedes Practicar En Tiempo Continuo O Progressive En La Forma Pasiva Por Ejemplo The Books Los Libros The Books Su Verbo To be Sería Are The Books Are Después Seguiría Being The Books Are Being Y Veamos El Verbo Read The Books Are Being Read It Los Libros Están Siendo Leídos By The Children Por Los Niños Ya Después De Hacer Estos Ejemplos Podremos Ir A La Lección Número Cinco En La Cual En La Lección Número Cinco Podemos Ver Una Canción En Donde Será Aplicado Lo Que Estamos Aprendiendo En La Lección Número Seis Disculpen Los Rayones Es Para Poder Entender Mejor Podremos Ver Acerca De Cómo Dar Instrucciones Y Dice La Lección Instrucciones Need To Be Clear And Easy To Follow Las Instrucciones Tienen Que Ser Claras Y Fáciles De Seguir When We Are Writing Instructions We Use Imperatives For Example Press And Make Sure Dice Cuando Estamos Escribiendo Instrucciones Usamos Imperativos Como Aprieta O Presiona Y Asegúrate Son Imperativos We Use Short Sentences And Number Them Usamos Oraciones Cortas Y Las Numeramos This Help The Reader Follow The Steps In The Correct Order Esto Ayuda Al Lector Para Seguir Los Pasos En Un Orden Correcto We Also Explain What Can Happen If People Do Or Don't Do Something Nosotros También Explicamos Lo Que Sucede Si La Gente Hace O No Hace Algo We Add Be Careful Or Remember For Information That Is Especially Important Dice Nosotros Usamos Cuidado Y Recuerda Para Dar Información Hacer Información Especial E Importante Dice Aquí Ejercicio Uno Dice Circle All The Imperatives In The Instruction For Setting An Alarm De Este Lado Tenemos Unas Instrucciones Acerca De Cómo Poner La Alarma En Un Celular Y Aquí Están Las Instrucciones Siguiendo Este Modelo Que Nos Acaban De Explicar En Este Texto Tenemos Que Circular Todos Los Imperativos Que En Este Instructivo Número Dos Dice Underline Examples Of Things That Can Happen In People Do Or Don't Do Something Dice Subraya Ejemplos De Cosas Que Pasarían Si Alguien Si Las Personas Hacen O No Hacen Algo Ejercicio Tres Dice Writing Skill Habilidad De Escritura Giving Instructions Dar Instrucciones Dice Write These Instructions For Printing A Document In The Correct Order And Give Each Sentence A Number Dice Escribe Estas Instrucciones Acerca De Cómo Imprimir Un Documento En El Orden Correcto Y Dale A Cada Oración Un Número Muy Sencilla Nuestro Ejercicio Nos Pasemos Así Entonces A La Lección Número Siete En Donde Podremos Ver En La Lección Número Siete Un Video Este Video Se Encuentra Igual En La Página De Recursos Que Se Les Ha Brindado En Este Video Se Habla Acerca De Diferentes Cosas Que Hay De Tecnología En Japán O Ant Da U.S. O México En Esos Países Japón Polonia Estados Unidos Y México Veremos El Tecnología Se Refiere Para Cada País Después De Eso Podemos Ver El Video De Nuevo Si Gusto Para Contestar Estas Preguntas Circulando La Opción Correcta En Cada Oración Tenemos Separadas Por Diagonales Dos Opciones Y Tenemos Que Elegir Entre Estas Dos Opciones Lo Que Mejor Quede Con Oración Así Nos Iremos Después A Discutir Estas Preguntas Con Nuestros Papás Con Nuestros Hermanos Acerca De Lo Mismo Acerca De Los Inventos Dice Which Invention From The Video Do You Think Do You Think Is The Most Important And Why Cuáles Inventos Del Video Piensas Que Es El Más Importante Y Por Qué Número Dos Which Invention From The Video Do You Think Is The Less Important And Why Dice Cuáles Inventos Del Video Piensas Que Son Los Menos Importantes Y Por Qué Número Tres Can You Think Of An Important Invention From Your Country What Is It Why Is Important Puedes Pensar Acerca De Un Invento Importante Que Hizo Tu País Cuál Es Y Por Qué Es Importante Aquí Los Papitos Pueden Platicar Con Sus Hijos Acerca De Algún Invento Que Piensen O Que Sepan Que Fue Inventado En Nuestro País O Bien Pueden Buscarlo En Google Y Discutir Acerca De Si Es Importante Por Si O Por Qué No Después Nos Siremos A La Siguiente Página Que Es Una Especie De Juego Muy Sencillo En Donde Nada Más Se Trata De Ver La Pregunta Es Acerca De Las Últimas Lecciones Vemos La Pregunta Y Contestamos Cuál Es La Respuesta Correcta Podemos Jugar Con Papá O Con Mamá O Con Hermanito Acerca De Cuál Creemos Que Sea La Respuesta Correcta El Que Tenga Mayor Número De Buenas Esa Persona Gana Después De Esto Tenemos Una Lección Extra Una Lectura Extra En Esta Lectura Nosotros La Podremos Hacer Escucharla También En El Tracto Y En El Ejercicio 3 Escriberemos La Letra T O F Según Sea True Verdadero O False Falso En Estas Oraciones Y Así Después Sin Hacer El Ejercicio 4 Y 5 Nos Vamos A Los Ejercicios De Repaso Estos Ejercicios Estaremos Tratando Temas No Solo De Esta Lección Sino De La Lección Anterior La Unidad 3 Que Tratamos Mucho Por Ejemplo En Ejercicio 4 Dice Add Question Tags To The Sentences Hecho El Examen Fue Acerca De Este Tema Entonces No Tiene Que Ser Difícil Ya Que Lo Hemos Practicado Bastante Ejemplo Número Uno Dice It's 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 Un Día Hermoso Se Tiene Que Continuar La Oración Con Lo Contrario It's A Beautiful Day Isn't It Es Un Día Hermoso O No Lo Es En Ejercicio Ejercicio Simplemente Leeremos El Párrafo Y Pondremos El Vocabulario Que Correspondería Al Espacio En Blanco En Ejercicio 2 Dice Que Pongamos Que Señalemos Circulando La Respuesta ¿Cuál Sería El Mejor Título Para Este Párrafo Después Tenemos Que Contestar El Ejercicio 3 Circulando La Respuesta Correcta De Acuerdo A Lo Que Quede Mejor En Cada Oración Finalmente En El Ejercicio 5 También Tenemos Que Escribir Las Palabras Faltantes Y Esto Si Es Respecto De La Lección Que Acabamos De Ver De La Forma Pasiva De Los Verbos En Simple Present Simple Past O En Progressive Continuous Esta Es La Lección